Esta es la segunda fecha, arrancó el fin de semana pasado, que fuimos de visitante, y esta es la primera que tenemos acá en Gacha Nuestra. Por suerte, mirá, fíjate lo que son, esta es la categoría promocional, la que juega sin puntos, lo que se denomina los cebollitas, y la verdad que la convocatoria de chicos que tenemos este año es muy buena, por lo menos en las categorías inferiores, la más chica, la que por ahí más cuestan, pero sí, muy, muy, muy contento con la cantidad de chicos que tenemos este año. Nosotros en la liga entramos con las cinco categorías, las cinco categorías de infantiles, que serían de la 2004-2005 hasta la 2014, y hay algunos chiquititos que son 2013, 2015, estos chiquitos son 2015, 2014, o sea que tenés prácticamente 10 años de categoría, ¿viste? Claro. Muy, muy, mucha amplitud tenemos de chicos acá. Muy bien. ¿Hoy enfrentan a quién? Hoy enfrentamos a General Gelli, es del equipo de General Gelli, que entró el año pasado en la liga, y bueno, nos queda un poquito lejos los traslados, tanto ellos como nosotros, pero bueno, estamos en esta punta de la liga nosotros, así que todo nos queda lejos. Pero bueno. ¿La liga es cuál? La liga FIPA, la del pago de los arroyos, ¿entendés? La del pago de los arroyos. Y bueno, esperemos que este año no vamos a apuntar a un resultado deportivo exitista, sino que vamos a apuntar a que jueguen todos. Se complica, ¿viste lo que fue? Eran los ocho y había que hacer tres veces los cambios, fue complicado, pero todos quieren jugar, entonces la idea básica es que jueguen todos, ¿viste? Hay varias nenas, el fútbol infantil en esta categoría permite hasta la categoría 2007 que las chicas puedan jugar, después, bueno, ya por una cuestión ya de físico y esa cosa, por ahí, ¿viste? No hay vestuarios adecuados, ¿viste? Para cambiarse las chicas. O sea que esta liga sí permite el juego de las nenas. Y el fútbol femenino es algo que va evolucionando. Bueno, hoy acá hay algunas nenas, pero a práctica vienen varias, vienen muchas, ¿viste? Lamentablemente llegan a esa edad de 12 años y ya se corta. Decíamos que esta liga tiene distancias importantes, porque no juegan con Pavón o Hacepal. No, 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 lamentablemente. ¿Es el más cercano? Lo más cercano es Uranga a la vanguardia, que por lo general es siempre local en la vanguardia. El otro más cercano es Coronel Bogado, pero después todo lo demás es Cañada Rica, Molina, Geli, Godoy, Sargento Cabral, todo lejos, todo lejos. Bueno, y hay una subcomisión que acompaña. Sí, 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 tenemos una subcomisión que acompaña, viste, que prácticamente todo lo que se genere en el fútbol infantil, todos los gastos los tiene que generar la subcomisión, viste. O sea, tratamos de organizarnos lo mejor posible. El club nos da parte de los bonos vendidos para solventar, viste, un poco los gastos del traslado. Los papás colaboran. Y bueno, estamos acá, viste, más que todo tratando de que los pibes jueguen. ¿Tiene algún equipo que lo ayuda técnicamente con otros profes o solo lo está peleando solo? No, en este momento estoy solo. Tengo un par de colaboradores, ¿me entiendes? Pero son colaboradores. Yo le dedico un poco más de lo normal, pero no me afecta, ¿me entiendes? ¿Le gusta? Sí, sí, me gusta. Sinceramente, cuando se termina el torneo, me encuentro sin saber qué hacer. Entonces, esas cosas se extrañan, viste. Y después, los papás que vienen colaboran para el armado de la cancha. Hay papás que vienen y me ayudan cuando estoy con muchos chicos. Más que todo en la categoría de los cebollitas, que se descontrolan mucho. Entonces, hay papás, viste, que me ayudan a ordenar los conos, esas cosas. Entonces, se entretienen, viste. Digamos, los entrenamientos durante la semana, ¿cuándo son y en qué horario? Yo vengo todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Con las categorías divididas, viste, por edades. Pero estamos todos los días practicando. Practicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!